Van a por ti a machete. En redes sociales me decían que cuando vengas al día siguiente te vamos a dar una pariza. Yo no podía permitirme, uno, no ir al instituto, y dos, estar todo el rato con miedo en clase de que si levanto la mano, ja, ja, el pico no sé qué... Al final tú empiezas a sufrir boli, coso escolar, por una razón física, de tu aspecto físico. Totalmente. Es tremendo. Me clavaron un boli en la mano, estuvieron ahí, un rato, alentando la punta, y de repente se levantaron y la clavaron. Es que son cosas que se te quedan aquí. Yo ayudaba a un niño que tenía parálisis cerebral y nos tiraron por la escalera. Lo que tiene acoso es que cuando alguien hace bullying, los observadores tienen miedo. ¿Por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué hay tanta gente que se quita la vida y nadie hace nada? En Roca Project, hoy, ahora, tenemos con nosotros a Brian Giner. Bienvenido, Brian. Un placer. Carlos, ¿qué tal? Pues muy contento de que estés aquí, la verdad. Igualmente. De verdad, estoy con muchas ganas. Voy a empezar diciéndote por qué estás aquí, ¿vale? A mí me gusta hacer esto. Venga. Así enfocamos un poco la entrevista desde ya. Vale. Que más que entrevista, lo que quiero es que sea una charla, una conversación. Mira, la razón es que tú, por desgracia, y digo por desgracia porque tú sabes que es por desgracia, has sido una víctima del bullying. Por tanto, tienes algo que contar. De hecho, tienes un libro. Golpeado, pero no derrotado. Libro que me he leído, te lo tengo que decir. Y considero que tu presencia aquí, más allá de impactar a las personas que vayan a ver esto, que lo va a hacer, fíjate, te voy a decir algo mucho más profundo. Yo creo que puede cambiar vidas. La vida del que acosa, la vida del que es testigo y también la vida del que es víctima, como fuiste tú. Entonces, por favor, siéntete con absoluta libertad para contar lo que quieras. Si quieres decir aquí cosas que no hayas contado en otro lugar, creo que el lugar es perfecto. Yo te doy esa confianza, siéntete con esa confianza y a ver a dónde nos conduce esta conversación. Bueno, seguro que ayudará a muchísima gente. De verdad, agradezco tener un espacio también para poder hablar de estas cosas. Para mí es el primer podcast que hago. Mira, que he hecho tele, que he hecho radio, locuto en una radio local, pero un podcast así sentado siempre... Lo había visto en redes, pero nunca había tenido la oportunidad. Entonces, es un placer el poder tener la oportunidad de estar en un sitio así, además innovador. Para mí es el primero, para ti también. Entonces, es un placer conjunto. Creo que sí. Fenomenal. Pues, primera pregunta que te tengo que hacer es ¿cuándo, cómo y por qué empieza el tema del bullying? ¿Por qué empiezas a recibir, a sufrir ese acoso? Pues mira, el acoso empieza... Ya hablamos de la etapa de infantil. Porque, bueno, cuando... También es otra época, ¿no? Yo tenía cuatro o cinco añitos y realmente el motivo, hasta que no fui más mayor, no lo encajé muy bien, no lo acabé de comprender. Porque el acoso es algo que ha existido siempre, pero la palabra como tal para definirlo es realmente nueva. De hecho, el tema de la etiqueta ahora se está empleando para prácticamente todo. Es decir, todo es bullying. Entonces, es muy difícil filtrar cuando te están haciendo acoso o no te están haciendo acoso, siempre y cuando sepamos que el acoso es algo que se hace de manera continua. Y a mí es lo que me hacían. O sea, no algo puntual. No algo puntual. Sino algo reiterado. Correcto. Reiterado en el tiempo. Que sea, pues eso, ¿no? De manera continua, que no solamente sea un día. Si un día me llaman tonto, no es bullying. Entonces, ahí ya luego está la violencia escolar. Es un roce entre dos niños, que puede ser puntual. Exacto. Pero no es un objetivo de alguien que la ha cogido contigo y te está machacando día sí, día también, ¿no? Exacto. Luego el tema de violencia, que no es acoso ni bullying. Es violencia escolar. Me parece muy interesante la distinción. Para ir separando términos y que no se meta todo en el mismo saco. Claro, porque cometemos el error, a lo mejor, de definir bullying a una violencia que no debería definirse como bullying. Entonces, debería llevar por otro código penal. Que aún, bueno, ya hablaremos porque son imputables. O sea, son inimputables los menores. Pero bueno, ya lo hablaremos. Bueno, pues yo lo sufrí durante 12 años. Empezó en infantil. Y el motivo era porque yo tenía estrabismo. Y tengo estrabismo. A mí me operaron del ojo derecho. Yo he llevado parches, he llevado prisma, he llevado gafas de todo tipo. Imagínate, el ojo tapado. Sí, medidas correctivas para intentar ponerlo. Focalizarlo bien. Todo lo que se hizo fue en vano porque no se acabó de solucionar. De hecho, me operaron, descubrieron que me faltaba un músculo que lo que hacía era centrar el ojo. Por lo cual, me lo hicieron como artificial y acabó rompiéndose. O sea, que tampoco me acabó de solucionar y dije, mira, da igual. Sí, porque las operaciones estrabismo lo que intentan es como equilibrar la tensión de los músculos que hay en un lado y otro del ojo. Correcto. Para conseguir, o sea, digamos, si tienes un ojo más hacia adentro, pues estiramos más el músculo desde fuera para centrar en la medida de lo posible la vista. Porque al final eso también repercute en tu calidad de visión. Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba... O sea, que no es algo solo estético, ¿no? No, no, no. Y luego también, claro, yo solamente estoy focalizando todo con un ojo. El otro lo tengo como vago. Es decir, yo ahora mismo puedo mirar el estudio perfectamente, pero nunca puedo centrarme en algo en concreto. Porque es como... Yo lo veo todo, pero de una perspectiva muy diferente. Y es algo que a lo mejor una persona que no tenga este problema no lo puede llegar a comprender, pero es un problema a la vida cotidiana. Que no me hace que no pueda ni conducir ni hacer cualquier trabajo. Es decir, yo tengo un ojo perfecto. De hecho, dicen que cuando tienes un problema, tanto de visión como de audición, se te potencia el otro que tienes correcto. Entonces es un poco lo que siempre me han dicho los médicos. Sí, un poco aquello de que la carencia de un sentido hace que los demás se fortalezcan más. Correcto. Tiene sentido. Entonces, volviendo un poco al tema, al final tú empiezas a sufrir bullying, acoso escolar, por una razón física, de todo aspecto físico. Totalmente. Es tremendo. Además, no era bullying de insultos ni de pegar. Era marginación. Era marginación social. Dejarme al lado porque yo era el raro, era este que destacaba, el punto diferente encima de la I, que por algún motivo destaca. Luego ya eso fue acompañado del físico. Ya fue un poco de... Bueno, yo me lo fui creyendo, según fueron pasando los cursos. Entonces, claro, cuando cada día te machacan, cuando entras a clase con bizco, que era la palabra que me decían, o estrábico, o... Son palabras que siempre me decían. Entonces acabé creyéndomelas. Pasamos de estar en infantil a pasar a primaria. En primaria continúan los insultos, se magnifican. Estamos hablando de 12 años. 12. O sea, tienes 12 años en ese momento. Tengo 6-7. Primero de primaria. Bueno, claro, primero de primaria. 6-7. O sea, muy pequeño. Tan pequeño empezó. Era muy pequeño. Era la marginación. Lo que había de marginación. Pero no era puntual. Era ya continuo. Era continuo. Era continuo. Lo típico de hacen grupitos y a mí me dejan solo. Y eso se continuó en el tiempo hasta quinto, donde yo hasta quinto fui en una misma escuela, en Barcelona. Me cambio. Nos mudamos a otra población. Empiezo quinto y sexto de nuevo y se vuelve a reiterar en el tiempo el mismo proceso. En ninguna escuela se activó ningún protocolo. Yo ayudaba a un niño que tenía parálisis cerebral. Bueno, y tiene parálisis cerebral, que de hecho se llama Marc. Y hoy en día es entrenador de fútbol con niños con parálisis. ¿Hablas de él en el libro? Abro de él en el libro. Y nos tiraron por la escalera. A los dos. ¿Cómo que los tiraron? Vino alguien por detrás y nos empujó y nos tiró. Y nos insultaban. ¿A un niño con parálisis también? Sí, sí. Yo ayudaba mucho a este niño porque tenía unas capacidades a la hora de hacer cualquier trabajo muy potentes. Porque la parálisis cerebral no determinaba el grado de inteligencia que tenga el movimiento a la parte psicomotriz, a la motora del cuerpo. Y él tenía mucha impotencia porque sabía que podía hacer todo igual y perfecto, pero no le dejaba su cuerpo. Entonces, yo lo que hacía era un acompañamiento. Por eso también yo creo que he acabado estudiando lo que he estudiado y por eso me dedico a lo que me dedico. ¿Qué te dedicas a? Yo soy integrador social, educador social. Y ahora estoy en una escuela. Estoy con niños, sobre todo, que tienen TEA, que tienen autismo, imperactividad, niños con muy buenas capacidades, pero que la sociedad por algún motivo los rechaza o los aparta. Son los raros, según la sociedad. Y volviendo al tema de lo que pasó, a él le tiraron por las caras igual que a mí. Nos insultaban, nos amenazaban y eso fue como el tope. Yo acababa sexto, yo no fui a la graduación de ese año, me fui. Directamente no entré al colegio. Recuerdo que en el libro dices que para ti el colegio era como una cárcel. Sí. O sea que tú no quieres ir a la graduación dentro de una cárcel, ¿no? Claro. O sea, es que era entrar en una burbuja donde te insultan y te amenazan. ¿Qué ser humano quiere entrar en un sitio así? Que todo lo que está a su alrededor es negativo. Porque recordemos que lo que tiene el acoso es que cuando alguien hace bullying, los observadores, que es un papel muy importante en este ámbito, tienen miedo. O sea, o se incluyen para no recibirlo ellos, o se apartan y eso determina que tengas una marginación social. Porque no te incluyen por miedo, pero entonces te aíslan. Entonces, es muy complicado. Y mira que cuando hago charlas, que también te lo diré, se nota mucho quién es el líder, quién es la pieza clave de ese puzle. Los roles, ¿no? Los roles asumidos. Los roles. Y cuando acaba primaria, empieza la selva, la locura. Empieza secundaria. Empieza el instituto. Ahí el instituto también me vuelve a cambiar de centro y de población y se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir lo mismo. ¿Siempre con nuevas personas? Siempre con nuevas personas. Pero siempre con el mismo patrón, el ojo y el físico. Cosas que tú no puedes cambiar. Cosas que yo no puedo cambiar, correcto. Sí, sí. Y que no tienes por qué cambiar. No, no, por supuesto. Que no puedes y que no tienes. Que esto es importante. Por supuesto. De nuevo, siempre el problema de siempre, tío, de la sociedad, que no acepta a las personas cuando son diferentes. Correcto. O sea, el problema para ver el valor de la diferencia. Sí. Cuando la diferencia, pues es... Es lo que marca. Es lo que marca, ¿no? Es lo que nos distingue también. Sí. O sea, tú eres quien eres por tu todo, también por lo que pueden ser defectos para otros, pues forman parte también de tu persona, ¿no? Correcto. Pero bueno. Pues entonces estoy en el instituto, empiezo primero en la ESO y eso es una locura. Porque todo el mundo se conocía, porque venía de un colegio, era en un pueblo muy pequeñito, 15.000 habitantes y... Y van a por ti a machete. Van a por ti a machete, donde ya no incluimos la marginación y las palabras, sino que ahí ya metemos lo físico. A mí me pegaron una caliza entre unos cuantos en el recreo, en el lavabo donde se hacía educación física, que estaba apartado del recreo. De nuevo me agredieron en un... Bueno, hicieron como un... En el recreo hicieron un círculo entre unos cuantos compañeros y yo estaba en el medio. Típico, típico de abusador, ¿no? Y me quitaron el bocadillo, me lo tiraron, todo marchado de tierra, saltaron encima de una mochila con los zumos míos de con el recreo. Pero explotaron dentro y rompieron todos los libros, algo que quien sea padre sabrá que no es nada barato. Y una de las últimas cosas que me hicieron, que yo creo que fue lo que marcó la diferencia, fue que me clavaron un boli en la mano. Estuvieron ahí, rato, calentando la punta, y de repente se levantaron y... Y la clavaron. Y ese momento fue lo que determinó que yo me pusiera furioso, me levantase y por primera vez hiciera una agresión física con tal de defenderme. Y este chaval, en concreto, volvió a coger el mismo boli y fue a por mí para clavarmelo en el cuello. Y ahí fue cuando ya me defendí. Y a mí me expulsan del instituto. ¿Te expulsan a ti? Me expulsan a mí. ¿Y a él no? No, a él no. A él no le expulsaron. Nadie lo vio. Pero justamente, los que estaban en clase, que apoyaban a esta persona, dijeron que yo era el foco por el cual todo se había ocasionado. Claro, dan un falso testimonio en tu contra, en este caso. El culpable eres tú. Sí. Y yo nunca había tenido que... ¿Y no vieron los profesores la agresión que todavía han sufrido? No había nadie. No. En el instituto, al menos en el mío, lo típico que era es que entre cambio y cambio de clase, el profesor se iba. No se quedaba en el aula hasta que venía el siguiente. Se marchaba, por lo cual, dejaba un hueco de cinco minutos prácticamente vacío. Eso era la locura. Porque la gente iba por ti. Y a raíz de ahí, fue cuando yo, entre medio de todo esto que te he contado, yo pasé por diferentes procesos. Pasé por un proceso donde yo me intenté quitar la vida de un par de veces, donde mis padres me ayudaron, pero yo tardé muchísimo en decirle a ellos que yo estaba sufriendo el acoso. ¿Has dicho que te intentaste quitar la vida? Sí. O sea, ¿era una idea? Era una idea. ¿O lo intentaste de verdad? Lo intenté. Era una idea. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues mira, la primera fue en primaria. Lo recuerdo muy vago. Tendría entre seis, siete, ocho años, más o menos. Es que, o sea, perdona. Me parece bestial que un niño de seis, siete, ocho años se plantea quitarse la vida. Yo decía que no quería vivir. Que ahora, a conversión, es me quiero quitar la vida. Yo decía, no quiero vivir. Me quiero ir de aquí. Quiero irme. Es lo que yo repetía constantemente. Y esas ideas autodestructivas derivaron una depresión. Derivaron una depresión, sí. Derivaron una depresión. Bueno, lo que hablamos de secuelas psicológicas al final. Sí, derivaron una depresión, la cual yo, ahí me quedaron prácticamente todas las asignaturas fuertes e importantes del instituto para recuperar el último año en verano. Y la recuperé. Pero, claro, el tema del suicidio y el tema de la depresión es una enfermedad muy importante, desgraciadamente, en esta sociedad, que cada vez se ve más centrada y magnificada porque cada vez hay más problemas sociales, ¿no? Y no sabemos tener un buen control emocional ni una buena salud mental. Y esto que lo sufra un niño o que un niño de 13, 14, 15, que fue la segunda vez que lo intenté y no lo conseguí, tenga los mismos pensamientos que un adulto, es una clave de que algo no está funcionando muy bien. Y no, no, está fuera de lugar. La segunda vez que yo lo intenté no hice nada, pensé en tirarme por una ventana, en clavarme algo, tomarme pastillas, en hacer algo, pero siempre con el mismo pensamiento que cuando era pequeño, el quiero irme de aquí, no quiero estar aquí. ¿Qué crees que era lo que te frenaba a no llegar a hacerlo? Mis padres. Yo tengo la suerte de que tenía un buen pilar. ¿Tus padres? ¿Pero por el amor que tú tenías hacia ellos o por lo que ellos te decían si intuían en ti ese instinto de acabar con la vida? Por el amor que tenían ellos conmigo a la hora de... Cuando yo les expliqué este problema, no quería decepcionarlos. No quería que vieran que era una persona débil, que era una persona que no iba a poder con nada, que no iba a poder con unas personas que me estaban haciendo la vida imposible, en una etapa que es fugaz, porque la infancia es muy fugaz. Entonces yo tardé muchísimo en decírselo porque también en parte lo normalicé. El bullying tiene esa enfermedad y es que normalizas la agresión física y psicológica que te hacen. Entonces al normalizarlo, para ti no es un problema, pero para los demás sí que lo están viendo. Esto pasa mucho también con el tema de la violencia de género, que a veces la víctima normaliza las agresiones que le hacen. Entonces eso para la persona es normal, pero desde fuera se denuncia. Entonces yo no les quería decir nada hasta que un día me dijeron qué te está pasando, porque ya no es que cada día vengas y hayas cambiado tu comportamiento, sino que cada dos por tres vienes llorando. Yo mentía mucho para no ir a la escuela porque tenía miedo. Eso luego pasó al tema de ciberbullying. Por Facebook antiguamente me publicaban fotos, me escribían comentarios. Entonces era una continuidad. ¿Los comentarios eran iguales a los que tú recibías en el colegio? Bueno, no porque en redes sociales me decían que cuando vengas al día siguiente te vamos a dar una paiza. ¿Y escribían las amenazas del cual? Sí, que ahora cuando ya me he dado un poco más a conocer con el libro y demás, esos comentarios los han borrado. Claro, porque estaban, seguían públicos. Claro, seguían públicos. Los han eliminado todos. Quedan muy pocas pruebas. Eso se denunció, por supuesto. Entonces yo, mis padres para mí siempre fueron un pilar muy fuerte. Esto es un poco lo que te quería contar, que esto nunca lo he contado en ningún medio de comunicación. Se escapó una vez a Susana Griso en Antena 3 que lo expulsó. Yo creo que no lo hizo a mala fe porque estábamos hablando previamente, como hemos hablado antes aquí, antes de empezar el podcast. Sí. Y cuando empezó el directo, sabes cómo es la tele, que es al momento, fugaz, lo dijo. Y yo pensé, mi hermano, lo acaba de soltar en Antena 3, en directo, en una hora donde hay máxima audiencia. Yo hace un año yo perdí a mis padres. Yo perdí a los dos. Con una diferencia de cuatro meses. Primero fallece mi padre por un infarto, una trombosis en la vena coronaria. Que eso derivó, lógicamente, miedo desde el pasado. Y yo llevaba un año o dos con un soporte a mi madre, porque ella sufrió cáncer. El cáncer es una mierda. El cáncer no solamente mata a la persona que lo sufre, sino mata a la gente que está al lado. Porque es un agotamiento físico, mental, muy fuerte, ¿no? No sé por qué lo he vivido en mi familia. ¿Y quién no, desgraciadamente? ¿Y quién no? ¿Y quién no? Entonces, al perder a mi padre primero, algo que fue muy de shock, yo estudié auxiliar de enfermería, y tuve que acudir. Él se despertó y me dijo que se estaba ahogando. Entonces yo le tuve que practicar la RGP y se murió en mis brazos. Y cuando me quise dar cuenta, mientras que llamaba el 112, tenía a los Mossos, a la ambulancia, a la policía local, todo el mundo a las tres de la mañana en mi casa. Se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? A mí se me rompe la voz al contar, porque nunca se lo he dicho a nadie de manera pública. Pero creo que puede ayudar a muchísima gente. Bueno, te agradezco que lo cuentes. Lo siento. Lo siento, porque me parece una faena. O sea, quiero decir, perder a un padre es una faena, pero perderlos a los dos en un periodo tan grande de tiempo... Entiendo que estás en duelo aún. Sí, pero esto a lo mejor hay mucha gente que no lo entiende, porque mira que no le he dicho nada en redes sociales, porque nunca he querido que se focalicen en mí, pobrecito, qué pena. Al contrario, si lo cuento aquí es porque creo que... No he ido a ningún psicólogo. No porque crea que no lo necesite, sino porque creo en mí, en la fortaleza que puedo llegar a tener. Si la cago, la cago. Pero quiero intentar tirar para adelante. Entonces, lo cuento porque seguro que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. Y si a mí me ha pasado tanto el acoso escolar como, desgraciadamente, esto, que son cosas que no puedes controlar porque es la vida. Y cualquier día puedes salir a la calle y te atropella algo. Que vean la fortaleza que puede llegar a tener una persona de 24 años. Mi padre me dijo hace poco... Dice, hijo, a veces parece que la vida está hecha para ser dura. Y digo, uff, es verdad. Es verdad, ¿no? Es como aquello que dicen de los motoristas. Están los motoristas que se han caído y los que se van a caer. Pues cuando ves a personas que parecen que van por la vida como si fueran intocables, pienso eso, ¿no? En la vida están las personas que han sufrido y las que van a sufrir. Sí. Me da igual tu estatus social, si tienes dinero, si eres pobre, da igual. Esto es así. La vida son luces y sombras. Y me parece muy guay que lo cuentes, que lo cuentes con esta fortaleza que además desbordas. Es muy visible. Y, bueno, profundizo más porque entiendo que lo que estás haciendo es una declaración muy fuerte. Es decir, esto a mí no me hizo más débil, sino me hizo más fuerte. Sí, porque además esto ya puede ser creyente o no creyente, ¿no? Pero yo sigo hablando con ellos de manera no física, ¿no? Pero yo sigo, a veces sueño con ellos. Yo no sé si es tema del recuerdo, pero algo que a mí me dijo mi madre, que yo tuve la suerte de poder despedirme de los dos. Algo que mucha gente no puede, sobre todo en pandemia, que muchísima gente no pudo despedirse de sus seres queridos. Que yo trabajé en pandemia. Y sé lo que es eso. Estaba en el hospital. Ahí me dijo mi madre que siguiera a tope. Ella vio este libro. Ella me ayudó a escribirlo. Ella sale en el libro, igual que mi padre. Entonces, el recuerdo que tengo de ellos, además de la continuidad que tengo de ellos, es tira para adelante. Tira para adelante porque puedes. Y es la imagen que yo intento dar en redes sociales. De ahí también el libro y el título, que me ayudó ella. Hablemos del libro. Yo creo que es el momento perfecto para hablar de él. Golpeado, pero no derrotado. Y, por favor, ¿me vas a dejar que te lea? Sí. Porque, como te he dicho, no me lo he inventado, me lo he leído. Y hay algo que creo recordar que estaba hacia el final, que escribiste y dice así, dice, En la vida serás golpeado miles de veces, pero lo importante es nunca rendirse. Por ello, una vez me golpearon y recordé lo importante, perdona, y recordé que lo importante era nunca ser derribado, ya que una batalla no se gana sin haber luchado antes. Me gustó. Dije, alguna captura, me la guardo. Se lo digo luego cuando hablemos. Eso está en el último episodio, justamente cuando acabo lo que es el libro, de explicar mi historia. Acabo de hacer un spoiler, que flipas. Sí, ¿eh? Eso lo cuento al final, porque es un lema que yo siempre he seguido. Una batalla no se gana sin haber antes luchado. También el cáncer. Se puede batallar, pero hay veces que no se gana. Y es la vida. Ya, si hay algo más allá, no lo sé. Pero lo importante es luchar y ganar. Y intentar ganar. Al menos no desde fuera, sino interiormente. El libro es parte de ese proceso de lucha, entiendo. ¿Sobre lo de mi madre? Todo, un poco con el tema del bullying, lo de tus padres. El proceso del libro. Sí. El libro es una proyección hacia afuera, pero habla de algo que hay dentro de ti. Entonces, háblame del libro, de tu vínculo. Yo he visto que es un libro también orientado a que lo pueda leer chavales. Es un libro escrito como si lo hubiera escrito un chaval. Entonces, eso puede hacer que conecten más contigo. Creo que tenía 18 años cuando lo publiqué. Lo escribí con 16, 17. Y lo publiqué con 18. Ellos estaban vivos aún. Y no solamente está mi testimonio. Es decir, está testimonio de mis padres, de profesores antiguos que yo tenía, de la policía. Porque yo, como hago conferencias con ellos, también solicité si podían hacer un escrito. E hicieron un escrito. También hay un psicólogo. Es decir, está mi mejor amigo, que ha hecho la sinopsis del prólogo del libro. O sea, que es un poco un trocito de mi corazón ahí. Es algo que yo quería hacer para marcar un poco mi paso en esta travesía de mundo, como lo quieras llamar. Dejar algo mío escrito. Es valiente porque hablas de nombres concretos. Sí. Y no los has cambiado. Sí, algunos sí están cambiados. Algunos sí. Por temas legales. Pero por contexto, quienes fueron testigos y lean esto saben perfectamente de quién estás hablando, ¿no? Hombre, me han escrito. Y seguro que el agresor también sabe. ¿Te han escrito? Me han escrito. Me han escrito algunos, otros me los he cruzado por el pueblo, porque al final es que es un pueblo muy pequeño, como te he dicho antes. Entonces, los ves. Hay uno que es el principal, que es el que a mí me hacía más... No el que me hacía más bullying, sino en la última etapa de la ESO, el agresor principal fue el único que a mí me pidió perdón. Este chaval... Hoy en día tengo contacto con él. Nos encontramos en una barbacoa de manera casual, porque teníamos un amigo en común. Y al entrar en su casa, nos lo encontramos. Él me vio a mí, yo le vi a él. Y dije, ostras. Violento, ¿no? Violento. Pero te diré que el mismo acto violento al final acabó. Que yo me abracé a él, él se abrazó a mí y los dos acabamos llorando. Porque él me pidió perdón. Entonces, ¿tú crees que había en él un arrepentimiento genuino? En aquel momento no lo creía, pero más tarde, cuando tuve una charla con él, me acreditó que él tampoco estaba bien, psicológicamente. Que a él le hacían bullying. Y esto a lo mejor lo podemos enlazar con las figuras que hay delante del bullying. Porque se unió a la fuerza. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, para que a él no lo hicieran, se convirtió en principal acosador. Hablemos del acosador. Porque en esto creo que hay unos roles, es como una historia, una historia terrible en la que hay perfiles, ¿no? Sí. distintos protagonistas. Por un lado tenemos el acosador, por otro tenemos la víctima, por otro lado tenemos el testigo, ¿sería correcto llamarlo así? O observadores. Observador, testigo, ¿vale? Después tenemos los padres, tenemos amigos de la víctima, y tenemos profesores en un contexto de escuela. Entonces, empecemos por el acosador. ¿Cuál es el perfil típico de acosador? Tú que has vivido esto y que además has investigado sobre esto. Pues mira, el perfil típico es un poco decirlo al aire, porque nunca hay un perfil exacto. Pero sí que es verdad que muchas de las cosas que tienen a consecuencia o que tienen muy típicas es que intenta ser siempre el líder, el que marca la diferencia en medio de la clase, el que tiene un apoyo de un grupito, el que siempre destaca, ¿no? Siempre que vas a una escuela sabes quién son las personas que lo sufren y son las personas que lo hacen. Porque visualmente se ve. Se ve. Es salta a la vista. Entonces, yo creo que es eso. El que quieres resaltar, diría yo. Bueno, es que me dices esto y a mí me hace pensar en cosas vividas. Porque tú también lo sufriste. Yo sufrí... Sí, te diría que sí. Para mí, quizás eran episodios más sueltos no de diario, pero sí repetidos con las mismas personas durante X periodo de tiempo. De hecho, yo repetí primero de bachillerato, que fue mi peor año, te diría, por culpa de unos desgraciados. O sea, ahora sé que mi fracaso escolar tenía la raíz en eso. Porque yo no tenía ganas de ir al instituto. Pero no dije nada a mis padres, ¿eh? No dije nada a mis padres y además aunque yo ya no era tan niño, venía a mí esta frase asquerosa, me atrevería a decir, de son cosas de niños. Que creo que en este tema del sobrevuela o sobrevolaba antes. No, es que son cosas de niños, no, no son cosas de niños. Hay cosas de niños y hay cosas que no son cosas de niños. Y sí, en mi caso, o sea, puedo recordar perfectamente, no voy a decir los nombres, pero quiénes son. Y además, fui testigo. Y fíjate, yo me he arrepentido muchas veces cuando fui, de cuando fui testigo de una de las cosas que la voy a contar, de no haber hecho nada. Esto ha pasado, esta imagen, recuerdo, hasta el lugar donde yo estaba situado. ¿Sabes? Tú y yo somos audiovisuales. Y seguro que la gente que nos está viendo también es audiovisual porque consume contenido audiovisual. Entonces, lo que yo recuerdo es perfectamente estar como en el patio del recreo. Tenía una fuente delante, había una chica marroquí, el agresor, el que iba a ser el agresor, tenía 16 o 17 años. La chica tendría 12, estaría en primero de la ESO. Estaba bebiendo agua y como el agresor, además, iba muy de... Le gustaba ir como de fachote, ¿no? Entonces, tenía... Llegó a él un balón de fútbol. Estaban al lado de él toda la pandilla del agresor y lo que se le ocurrió fue coger la pelota, chutar el balón para darle el pelotazo más grande que te puedas imaginar a la chica. Por varias cosas. Porque estaba sola, porque era chica, porque era marroquí y porque él sabía que no se iba a rebotar. Y yo vi aquello a unos metros de distancia. Yo hubiera querido ir ahí y tirarme encima de él, pero en aquel momento yo tenía miedo porque él a mí me había hecho bullying. Él había sido mi agresor. Esto se cogerte varias veces y dice, venga, sal, sal, vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. Y yo en aquel momento pues no estaba por pasar por aquello. Y entonces esta secuencia ha vuelto muchas veces a mí. Te diría que no me la he perdonado. ¿Sabes? O sea, incluso me justifico. Bueno, Carlos, es que tenías miedo. Se te ha quedado marcado. Pero no lo olvido, porque sé que podía haber hecho algo más. O sea, pude contarlo a alguien. Carlos, ¿por qué no lo contaste? No sé por qué no lo conté. Posiblemente porque lo que había dentro de mí más que una sensación de injusticia era terror. Pánico. A mí me habían pegado un año antes. Me habían roto la boca, bueno, la boca, el labio, un puñetazo, casi pierdo el conocimiento. Incluso, y ya con esto acaba porque el prota eres tú, pero creo que lo tengo que contar. Sí, sí, sí. Incluso he tenido que llegar a salir del colegio por la otra puerta con la policía porque en el otro lado me estaban esperando para zurrarme. Yo también salí por la otra puerta. ¿También te ha pasado? Sí. Entonces, bueno, nada, quiero decir que te puedo entender, Brian, me gusta escucharte y además me estoy metiendo lo que cuentas, me haces viajar, me haces recordar y a los acusadores y ahora ya no como víctima, sino si te parece, vamos al perfil de lo que estábamos hablando del testigo, hablemos del observador que tú has dicho muy bien. Pues mira, el observador es una pieza fundamental para definir lo que es acusoscolar porque esto lo voy a solapar con un apunte que te voy a hacer de una plataforma. No sé si conoces a Kira López, fue una menor de edad que se quitó la vida a los 14 años por tema acusoscolar, donde hay aquí un tema que, bueno, es brutal por un tema de pedofilia, seguramente, porque es un colegio que se han quitado un USB con pornografía infantil. Qué locura. Donde, bueno, es un colegio bastante peculiar, el cual está en Barcelona y cualquiera puede investigarlo por Google. Pero, bueno, yo tengo mucho contacto, mucha amistad con su padre, que es José Manuel, y juntos hicimos una plataforma, se llama Plataforma Trancach, Rotos, en castellano, donde tratamos a temas, a personas, perdón, con bastante frecuencia que hayan sufrido acusoscolar o que lo estén sufriendo o familias que hayan perdido a sus hijos o hijas. La mayoría, cuando hablamos con ellos, nos damos cuenta de que los espectadores no han hecho absolutamente nada. Son también víctimas del rechazo social. Bueno, esto lo quiero solapar porque el observador, aparte de estar ahí, puede ayudar muchísimo más que cualquier persona. Porque el silencio trata más que el bullying. Cuando tú estás viendo una pasión en la calle, por ejemplo, hace unos días se publicaba en redes sociales un vídeo en el metro de Barcelona como un hombre porque sí pegaba a diferentes personas. Mujeres. A mujeres. Lo vi. A una la tira al suelo y todo. A una la tira al suelo. Sí, sí, sí. De repente, cuando la tira a la última, mientras tanto que va dando collejas por el metro nadie hace nada, pero cuando tira a la última mujer que se ve en el vídeo ya vienen unas cuantas personas a por él. Pues esto es un poco lo que se debería hacer en la sociedad. Cuando vemos un acto, en vez de quedarnos atrás, que yo no justifico en aquel caso lo que te pasó a ti, porque también aquí juega un segundo factor que es el miedo de lo que te hicieron en el pasado y demás. Pero el hecho de defender a esa persona, meterse en el corral, como yo decía, en ese círculo cuando te meten y tú estás en medio, tú eres el foco, a veces grabarlo puede ser una prueba también. O el saltar y pedir ayuda, ir a un profesor, ir a un tutor, ir a alguien que pueda solucionarlo en vez de callarte. O sea, el tema es no guardártelo para ti. Nunca. Sino de alguna manera intervenir. Sí. Como testigo, aunque sea decirlo a tus padres, entiendo. A mí me interesa mucho porque yo tengo dos niñas, tienen 10 y 12 años, recién cumplidos. Entonces, claro, ¿cuál es mi visión de esto? Como padre, bueno, yo estoy convencido de que no son agresoras, porque, a ver, esto lo podrán decir muchos padres de sus hijos, yo creo que por valores, por educación, por confianza, por comunicación con ellas, continua, puedo poner la mano, pondría la mano en el fuego, asumiendo que me puedo equivocar, pero, yo querría saber y ponerme ahora en la piel de los padres y madres que van a ver esto, cuál es la mejor manera de actuar con ellos para que se involucren sin convertirse en el foco de la creación, que al final tú no quieres. Dices, ostras, se participe, haz algo, pero cuidado, no te lleves tú el puñetazo, porque al final un niño no está preparado. A lo mejor tú y yo sí, que ya somos adultos. Bueno, yo, pues mira, me meto en eso con toda mi responsabilidad y voy con todas y que pase lo que tenga que pasar. Sí. Pero, cuidado, yo no quiero que mis hijas vuelvan con el ojo morado, pero al mismo tiempo quiero que denuncien aquello y que no lo toleren ni un día, ni dos, ni una hora, ni tres. ¿qué tengo que hacer? Pues mira, ojalá estuvieran aquí mis padres para poder decir este mensaje. De hecho, a ver si puedo rescatar en algún momento y también enviártelo para que lo veas. Mi madre hizo un comunicado en el que expresaba, porque a mí me invitaron a Cataluña Radio, aquí en Barcelona, y, bueno, pues justamente estaba mi madre acompañándome y la persona que estaba en la locución dijo, ¿puedes hablar un momento como mamá de Brian y decir cómo te sentías? Incluso la propia radio de mi pueblo, también ha estado ella diciéndolo, o sea, que a ver si puedo rescatar este auditorio en mío. Genial. Porque creo que es muy importante. Súper derrotado. Ya es que le costaba ir al instituto. Es que no me encuentro bien, es que me duele la cabeza y, claro, creo que vas diciendo, no, esto no me cuadra, no me cuadra. Y entonces ya, claro, ya me explicó un poco más, ¿no? Porque yo tampoco sabía por ejemplo que le habían pegado. Es triste y penoso, ¿eh? Se valora la gente por el físico, ¿no? Que tendrían que mirar más uno mismo. Sí, sí, sí. Un espejo y... Muchísimo más. Sí, y no mirar al de al lado. Pero así, te lo voy a decir como en tercera persona, tal y como me lo contó a mí mi madre, como padre está roto. Porque no sabes lo que le pasa a tu hijo o a tu hija. De repente, ves que ya no es la persona que era, todo desaparece, la personalidad, cosas que le gustaban ya no le gusta, e incluso actúa de una manera totalmente diferente a la que tú normalmente estás normalizando, ¿no? Es tu hijo, es tu hija, ¿sabes cómo es? Sí. Ha cambiado. No quiere decir que sea bullying, pero posiblemente está pasando algo. O sea, que lo primero que un padre debería tener es capacidad de observación. Ostras, mi hijo no se está comportando de la manera habitual, algo pasa. Correcto. O se me ocurre, por ejemplo, ahora, no quiere ir al colegio. Claro. Estos son indicios de que algo está pasando. Ya lo digo, no todo tiene que ser bullying. Puede ser un problema que ha tenido con algún compañero o también con la edad que tenga. A veces, también la edad del pavo hace mucho, ¿no? Pero sí que es muy posible que tal y como está la sociedad hoy en día haya algo. Hay alguna mancha ahí que hay que limpiar. ¿Y por qué tú no tenías una comunicación fluida con tus padres con ese tema? Porque en el libro, lo que yo leí, había cosas que te guardabas o haces mención a que intentabas llegar a casa y disimular. Sí. O incluso mentir o hacer un papel como para que no se dieran cuenta. ¿Por qué? Por no defraudarles. O sea, pero porque tú sentías que al recibir tú aquello, tú eras merecedor de aquello y por tanto les vas a defraudar. O sea, ¿cuál es la psicología que hay detrás de eso? En aquel momento, lo único que yo pensaba era no lo voy a decir porque primero se van a sentir mal, van a estar mal y es lo último. Yo creo que me hace falta, además de que yo normalizaba todo lo que me hacían. Claro, es que es eso. O sea, yo no lo veía tan fuerte. Bueno, pues están metiendo conmigo por el ojo, me están haciendo la vida imposible. O sea, la normalización como un sistema de autodefensa también. Sí. Bueno, necesito hacer que esto sea algo normal en mi vida porque si no es insoportable, entiendo, ¿no? Tenía que ir de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde saliendo a la hora de comer. O sea, es que estaba ahí todo el día. Yo no podía permitirme, uno, no ir al instituto y dos, estar todo el rato con miedo en clase de que si levanto la mano, tú sabes las risas que había cuando yo levantaba la mano, las risas de fondo, de jaja, el pico no sé qué. Es que son cosas que se te quedan aquí. Sí, sí. Y ahora que hago charlas con la policía o la hago yo solo, que me voy, pues yo qué sé, a lo mejor a Sevilla o me voy a Andorra o me quedo aquí en Barcelona o en Madrid, estás delante, ¿no? Como educador, ya no estás en el pupitre, ya estás allí, ¿no? Estás, eres tú el foco. Todos los niños, boom, todos los ojos te están mirando. Esa imagen no se olvida. Entonces, es un miedo como un poco pánico escénico. Que el Estado no hace nada. ¿Por qué hay tanta gente que se quita la vida y nadie hace nada? A mí me han llegado a decir profesores que yo no haga charlas en un centro escolar porque eso ahí no pasa. ¿Qué no pasa? Es lo que decíamos antes, cosas de niños, ¿no? Precisamente ayer leía algo sobre el acoso escolar relacionado con el colectivo LGTBI. Los datos bastante recientes decían más o menos el 48% del alumnado que pertenece a este colectivo ha sufrido acoso escolar. Me estás hablando de secuelas. Sí, sí. Entonces, es muy interesante porque una de las cosas que cuando leía el libro y pensaba en esta conversación quería tener en cuenta era que secuelas tú sufres hoy en día a causa de aquello porque lo que vivimos nos marca. Yo soy quien soy por lo que he vivido cada uno de los días de mi vida. Hubiera vivido una vida distinta, hubiera nacido, no lo sé, en Camerún, no sería el Carlos Roca que soy ahora, ni muchísimo menos, ni por oportunidades, ni por vivencias, ni por nada. Entonces, ¿cómo hubiera sido Brian Hiner si no hubiera sufrido acoso escolar y quién es Brian Hiner hoy en día por haber sufrido acoso escolar? ¿Quién hubiera sido? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ojalá saberlo, pero yo creo que no quiero decir que por el acoso escolar me haya ayudado a ser quien soy, pero es que realmente ha derivado a que cree contenido también con este tema que desgraciadamente está tan metido hoy en día. Bueno, es que has hecho de tu sufrimiento al final lo has transformado en un propósito también. Claro. Lo has dado sentido aquello. Que el libro está de pago, pero no obligatoriamente tienes que comprarlo para leerlo. Que esto mucha gente ha dicho, claro, porque tú estás contando tu historia y la estás vendiendo. Digo, no, no te equivoques. El libro está gratuito. Perdona, como si la vendes. Claro, pero yo no quería vender un problema, ¿sabes? Yo quería dejarlo en internet y decir, quien quiera leerlo... Tu enfoque era 100% limpio de esto, no quiero sacarle provecho, quiero que le saquen provecho a otras personas. Exacto. Y era juntar un poco conceptos. De ahí también, yo no me siento identificado con el tema ni influencer, ni creador de contenido alto, o sea, ni muchísimo menos, porque no era mi foco. No es mi foco, o sea, mi foco es entretenerme a mí, pero por todo eso, además, yo me creé en redes sociales para que la gente vea que se puede salir y que si alguien que ha sufrido acoso y lo ha pasado mal en cierta manera en la vida, y más si eres menor, veas que una persona como yo ha conseguido muchas metas y puede hacerlo. Entonces, ¿por qué la persona que nos está viendo ahora no lo puede hacer? Es que por eso yo quería que estuvieras aquí. Lo que te hablaba al principio del por qué tenías que estar aquí es justo esto que acabas de decir, ¿no? Cómo transformar una desgracia en una oportunidad al final. Mira, yo sufrí una caída que a mí me cambió la vida hace unos años, hace ahora, de hecho, 11 años, ha hecho hace muy poquito, hace unos días, y hubo un momento en mitad del proceso, me tuvieron que operar varias veces, yo me rompí el brazo y tal, esto no lo voy a contar ahora, pero fue un proceso muy complicado para mí porque implicó casi, casi reinventarme, resetearme profesionalmente y reestructurar mi cabeza, ordenar mis prioridades, darte cuenta de quién tienes cerca, de quién tienes lejos, de quién te quiere, de a quién le eres indiferente, etcétera. Pero, hubo una cosa que recuerdo, vino un familiar, familiar, y me dice, ¿sabes qué pasa, Carlos? Lo peor es que, de esto que te ha pasado, no sacas nada, no sirve para nada. Y dije, hostia, no se puede ser más necio. Y entonces le respondí, ¿estás tan profundamente equivocado? Y fíjate que me sacaba, me sacaba 20, 25 años, y le dije, es justo todo lo contrario a lo que acabas de decir. O sea, yo le voy a sacar un enorme provecho a todo eso, ¿no? Entonces, para mí, se me asemeja un poco a esto, ¿no? Creo que tú podías haber escrito un libro que fuera golpeado y hundido, pero has escrito golpeado, pero no derrotado. Con esto, no estoy juzgando al que se hunde. Es que hundirse me parece lo más normal del mundo, ¿sabes lo que te digo? Eso sería lo normal, ¿no? Correcto, es que tirar la toalla no solo es lícito, sino que es comprensible. Yo no puedo juzgar eso. No, 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 por supuesto. De ninguna manera. Pero puedo admirar al que se levanta, al que le pegan una torta, al que le humillan, pero dice, espérate, espérate un momento, ¿sabes? Por eso también, en parte, es un poco el brain que soy ahora, ¿eh? Es decir, en este libro, no sé si está, en Wattpad no está, pero aquí, en el libro físico, en la última hoja, hay una foto dibujada, lo hizo una chica de Perú, dibujó a toda la gente que para mí era importante. Y están ahí. Plasmaos. Ese es el Brian de ahora. O sea, a mí hace tres años... ¿Quieres enseñarlo? Lo enseñamos. A mí hace tres años hubo una persona que a mí me cambió la vida, que es mi actual pareja, se llama Marina, y sus padres. Ellos son los que me han apoyado en todo, sobre todo con lo que me ha pasado a mí. Y esas son las personas que a mí me han ayudado a definirme como soy ahora. Entonces, creo que también junto a mis amistades y a diferentes personas que han marcado, también tengo un amigo en Canarias que me ayudó con el título, como decía mi mejor amigo, que ahora de hecho me mudo con él. O sea, como que siento que todo es un puzzle donde las piezas han estado esparcidas por muchos sitios y poco a poco se van juntando. Lo que a veces nuestros miedos, nuestros pensamientos, nuestras formas de ser hacen que no no acabemos de saber cómo encajarlas. Y al final solamente es cuestión de tiempo. y además, cuestión de tiempo, es que al final el tiempo es proceso. Aquello de que la vida nos explica mirando hacia adelante si no se explica desde el presente mirando hacia atrás. Correcto. Entonces, todo encaja, todo cuadra. Manda narices que he escrito yo el libro y no encuentro la hoja. Oye, ¿a ti te gustaría que nos quedáramos con el libro en la estantería que tenemos ahí detrás? Por supuesto. Sería un placer. La idea es ir dejando aquí trocitos de los invitados. Qué chula, efectivamente. Yo esto no lo vi. Es que, tío, yo me tragué el libro con la publi de Wattpad. Es que antes no era así, antes era... Sí, sí. Esta es la imagen, claro. Bueno, vamos a hacer así. Ahí tengo mi cámara. Aquí está mucha gente. Y no pasa nada, tío. Como grabamos con una supercámara en 6K, hacemos recorte y se va a ver súper guapo. ¿Lo veis? Pues toda esta gente, están mis padres, están todos. Están hasta mis perros. Hasta tus perros, ¿es verdad? Es una huella. Para mí es una huella que ha marcado en mi vida y tienen que estar... Sin quererlo, hemos ido hablando de los perfiles. ¿Me falta? Sí. El de víctima nos valdría, el de con tu testimonio, aunque me gustaría que luego andemos un poco más en las víctimas, porque te quiero dar algunos datos. Vale. Pero me falta el perfil del profesor. Profesor. Los profesores. ¿Qué pasa con los profesores? Porque a ver los ailos de todos los tipos. Pues mira, yo con los profesores tengo como un amor-odio porque tampoco les culpabilizo de nada. Yo creo que estamos también muy mal en tema de recursos educativos, al igual que sanitarios. Ojo, yo he trabajado con bolsas de basura y reutilizando mascarillas en un hospital. O sea, está todo muy mal. Y creo que se están haciendo cosas que no están funcionando para nada. Desde protocolos, desde maneras de establecer las cosas, como educador, como profesor, profesora. cuando tú activas un protocolo, es una movida de papeles, de permisos y, ante todo, de imagen. ¿Lo puedes explicar un poco el proceso? Sí. Es decir, cuando hay un... Primero, se tiene que valorar muy bien si hay un tema de acoso o no. Es decir, determinar si es bullying o no es bullying, como decíamos antes. Si es reiterado en el tiempo, si no es reiterado en el tiempo. En el momento que se determina que efectivamente es un tema de acoso escolar... ¿Lo determina el profesor? Lo determina el tutor o el vellador o el educador social que esté... Mediador, entrenador social... Es un consorcio en general que se decide sobre todo con tema de dirección. En el momento que se establece que sí que hay un tema de acoso escolar o un padre incluso quiere denunciar que hay un problema, se activa un protocolo. Este protocolo establece que se debe hacer un seguimiento en esta escuela. Una persona en concreto debe estar observando o todos los profesores, en una junta cuando hay un claustro, se debe hacer una mediación con este alumno, se debe establecer qué es lo que está ocurriendo y diariamente se debe hacer ese seguimiento diciéndole pues mira, ha estado con tal persona, ha hablado con tal persona... Entonces, se hace durante un tiempo prolongado y se determina si realmente hay o no hay. En caso de que no haya se cierra el protocolo y teóricamente se debería comunicar a los padres cada día qué es lo que está pasando, cosa que no pasa, y en caso de que sí que haya acoso escolar se toman las medidas que sean oportunas, ya sea o se denuncia o se deriva o ya cada escuela hace lo que... ¿Se expulsa al acusador? Pues no suele ser la norma. No suele ser la norma porque el protocolo no se activa. Normalmente siempre se va la víctima. ¿Pero no se activa porque activarlo supone reconocer un fracaso por parte del centro escolar? O sea... Por imagen. ¿Se blanquea el expediente, por así decirlo? Por imagen. Yo creo que debería ser todo lo contrario. Es decir, cuando tú activas un protocolo de acoso escolar estás diciendo que tienes una seguridad en tu centro de que... Es un sistema de detección. Claro. Es una protección, es un escudo. Yo como escuela estoy diciendo hay acoso escolar, lo estoy diciendo públicamente, vamos a controlarlo y vamos a solucionarlo. ¿Qué es lo que no está pasando? Es decir, no vamos a activar un protocolo hoy en día porque nos va a manchar la imagen, va a salir en las reseñas de Google, va a salir en cualquier foro, se va a comunicar entre padres... Yo creo que están siguiendo un tema muy erróneo en este sentido. Es poco inteligente porque además hoy en día cualquier persona se puede convertir en un medio de comunicación con las redes sociales entonces es absurdo no reconocer un problema cuando todos los actores pueden señalarlo y visibilizarlo al final, ¿no? A mí me han llegado a decir profesores que yo no haga charlas en un centro escolar porque eso ahí no pasa. ¿Que no pasa? Que no pasa. Es lo que decíamos antes, cosas de niños, ¿no? Sí. Hay muchos profesores que tienen herramientas pero no saben cómo emplearlas y hay otras que el centro por algún motivo u otro la dirección no quiere que se tomen esas medidas. Con esto, yo no pretendo infravalorar lo que están haciendo porque creo que hay centros que sí que se están moviendo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, como padre he acudido a charlas sobre el bullying que también han recibido mis hijas y te puedo poner pocos peros. A nivel de concienciación lo veo bien. Luego, por ejemplo, en la escuela de mis hijas tienen una figura que aquí en Cataluña llaman el piñonet, el piñoncito. Como son pequeñitos, pues entonces van los niños, les ponen una especie de chaleco reflectante y van intercambiando ese rol. X días son dos y van los mayores haciendo de guardianes, vigilantes y conciliadores cuando hay un conflicto en el patio. Además, se sienten muy importantes porque les das valor, les dotas de capacidad de justicia, por así decirlo, y luego su labor es informar a los profesores de lo que han visto. O sea, tienen que mediar, tienen que observar, tienen que contar y tienen que analizar. Entonces, también está muy guay porque entrenan una mirada más analítica del entorno que tienen. Y la empatía. tú estás en el patio, en el patio no estás solo tú y tu bocata, tú y tu bocata, tú y tus amigos. Correcto. Está el resto, están los del grupito de allí y al final hay que aprender a mirar en capas, ¿no? Sí. Está bien, yo te puedo ver a ti ahora, pero por el rabillo del ojo veo perfectamente a mi equipo de producción. Sí. A Alex. Bueno, ahora ya os he mirado, pero le veo a todos, ¿no? Sí. Soy consciente de que hay una cámara, de que hay otra, de que hay otra por ahí detrás. Entonces, eso implica que yo no me tengo que aislar en mi realidad, no es solo esta, y es la que está allí también. entiendo que como observador ese es el reto, implicarte con lo que está aconteciendo y no desviar la mirada y decir, ¡ay, yo no quiero mirar esto! No, no, no. Además, tú eres quien eres por mirar a la que decías del equipo, ¿no? O sea, realmente somos quien somos ahora mismo en este podcast, no por las cámaras que nos están grabando, sino por las personas que están realizando, por la persona que está controlando que las cámaras estén grabando bien, que los micrófonos estén al nivel. El equipo. El equipo. Al final, que una producción salga, sobre todo, por ejemplo, en temas cinematográficos, pero también en pequeñas producciones como esta. Sinergia. Efectivamente. Si no hay conexión entre un grupo, si no hay conexión o no hay unión, esto no va a ninguna parte. Bueno, esto me hace recordar lo que hablábamos hace un rato, de esa sinergia en el rollo, ostras, hay un profesor que es más fuerte que nosotros, es el abusón, es el líder, puede ser que incluso sea más mayor, puede ser que incluso esté más fuerte, pero nosotros somos cuatro. Quiero decir, a lo mejor entre cuatro podemos bloquearlo, podemos separarlo, hacer piña, hacer grupo, aquello de activar un poco la mente colectiva, ¿sabes? Salir del individualismo y decir, hostia, vamos a ir a por este, pero no para pegarle, sino para apartarle, porque al final sumamos fuerzas. Evidentemente, igual que uno contra diez no puede hacer nada cuando es víctima, me cuesta mucho pensar que un abusador también puede hacer algo contra diez personas que se asocian para bloquearle, ¿no? Pero claro, hay riesgo físico en medio, es un poco lo que hablábamos antes, que te decía que me daba miedo a mí como padre. Pero esto también pasa mucho en redes sociales, porque si lo plasmamos, ahora como padre, como visión, pero vamos a plasmarlo a redes sociales, tú eres creador de contenido, sabes lo que es estar en ese lado. Y tanto. Entonces, sabes lo que es tener una verificación y que la gente te mire por encima, porque tienes el verificado. Sí, sí, sí. Sabes lo que es tener más audiencia que la Super Bowl, porque has llegado a tener, si sumas toda la audiencia que hablábamos, por ejemplo, de redes sociales en Facebook, tienes muchísima audiencia. Entonces, cuando estás metido en este mundo, tú seguro que lo sabrás mejor que yo, pero hay mucha batalla de ego. Total. Este es mejor que yo, este ha hecho más que yo, y mira, no nos conocíamos tú y yo de nada y nos conocimos en un evento que hicieron en Barcelona. Donde había varios creadores, es verdad. Donde había varios creadores y coincidimos. Y sin tener coherencia de cuántos seguidores tenía uno o del otro, porque sí, nos saludamos y ya está. Pero hay mucha gente que eso no pasa. No, tío, pero es que yo, por ejemplo, con esto, yo nunca lo he visto como un estatus. Exacto. Lo he visto como una oportunidad o como una responsabilidad. Mi forma de verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, nunca ha sido algo que a mí me haga sentir, me haya hecho sentir más importante. De hecho, es guay, ¿no? Porque cuando hablas con gente y te responden, o sea, yo, perdón, cuando yo les respondo a ellos, hablamos un poco de conversación, o sea, me ha respondido y yo muchas veces les digo, pero ¿por qué no te voy a responder? Claro. O sea, si no te respondo es porque igual no te he visto. Pero no porque considere que yo tengo un estatus en redes sociales que no deba responderte, pero hay gente que sí, ¿eh? Que hay como niveles. Ey, cuidado, que estoy verificado. Ey, cuidado, que tengo tres millones de seguidores. Es una pena. A mí me habla de pobreza mental, de pobreza psicológica, ¿sabes? Sí, porque es un poco el... O sea, es un tema de abuso en redes que no se ve públicamente porque esto no se sabe, no se cuenta hasta que no estás como dentro de este mundo, ¿no? Pero la gente que estamos dentro de alguna manera u otra, desde diferentes puntos de vista, porque conocerás a más gente que yo seguramente, seguro, que se dedica a esto, ves diferentes perspectivas. ¿En redes tú sigues sufriendo acoso? Que ya no sé si se llamaría bullying por la edad que tienes o tal. Sí, pero no. Es decir, yo tengo... Inventar una herramienta en... Bueno, tengo creo que en todas las redes sociales, pero en principal en Instagram, que es como mi fuente de creación de contenido, que es anular palabras. Y tengo todas las palabras que a mí me han dicho desde... Un montón, desde que empecé, pues estás ahí. Entonces, cada vez que alguien me escribe esa palabra, ni me notifica. Se filtra. Se elimina. Se elimina y se bloquea la persona. Entonces, yo no veo nada. Pero sí que es verdad que a veces pones un punto, pones algo y se ve. Mira el bizco este que ha mirado no sé qué, o mira el bizco este no sé cuánto. O sea, se determina mi palabra, el bizco, acompañándola de una palabra que... malsonante, que no toca. Pero sí, efectivamente. Y esto, en una persona que yo no tengo ni 10.000 seguidores, o sea, es que es una cuenta muy pequeña. Pero por envidia, por ir a sitios, por ir a no sé dónde, que tú dices, estoy entrando a un sitio que me parece muy bien, que por ejemplo, esto me ha pasado con Operación Triunfo, que no tendrá nada que ver. Pero yo fui a la academia, fui a la rueda de prensa y la gente dice, joder, qué envidia tiene. O sea, qué envidia, ¿por qué has entrado? Es que la gente que es bizco y que ha escrito cosas, puede hacer cosas así porque es importante o porque destaca. No tienes ni idea. Yo he trabajado en una radio desde que tengo 12 años, tengo muy buen contacto con la radio, con el parque audiovisual que es donde se hace. Fui a la rueda de prensa y me invitaron a la academia. Y de ahí fui a Plato y entrevisté a toda esa gente que tú ves en redes sociales hoy en día porque son personas. Pero la gente no tiene ni idea. Se queda con la imagen que ve y no se queda con el esfuerzo. Seguramente ven en este podcast y sacarán algo para hacer daño, para sacar un hate. Pero tú no estás viendo las personas que están trabajando, el fondo, los sofás, cuánto ha costado conseguir todo esto, las cámaras, cuánto vale cada cámara de estas. Nadie sabe el esfuerzo que hay detrás. Entonces, el esfuerzo es algo que seguimos como creadores luchando, pero la gente no nos tiene en cuenta. Y eso, al final, acaba frustrando. Es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices. Es que no sé. O sea, te estoy gozando ahora mismo. Es que es en diferente medida, porque al final yo no tengo las capacidades como para hacer un proyecto audiovisual ni así, ni... Bueno, ojo, se puede llegar a hacer porque hay muchas maneras. Siempre hay un camino para hacer las cosas. Siempre hay un camino, pero sí que es cierto que en diferente medida la rama es la misma. O sea, el árbol es el mismo. Tú tendrás una rama, yo tendré otra y toda la gente que se siente en este sofá, sea del ámbito que sea, musical, artístico, tendrá lo mismo. Pero estoy seguro que siempre te van a decir que cada vez se frustran más porque ven menos oportunidades. Recuperando el tema del hate y todo esto en redes, yo si te puedo dar un consejo como alguien que ha crecido más en redes, siendo algo que no me planteé de inicio, yo te diría que cuando entren voces críticas que lo único que quieren es herir, las descartes, evidentemente. Está bien que lo filtres, creo que es fenomenal porque no lo vas ni a leer. E igualmente los comentarios de adoración injustificada, o sea, cuando poco más que eres un dios que también pasa. Yo he tenido que aprender a discernir cuando una persona me da un comentario que me aporta, o sea, por ejemplo, mira Carlos, veía tus doblajes y tío, es que he pasado por un proceso depresivo y aunque te parecerá increíble, pues para mí ver tus vídeos me establecía un paréntesis durante lo que sea que estoy pasando y me has ayudado y a lo mejor, fíjate, ha tenido mi contenido un efecto que yo no esperaba. Me quedo con eso porque eso me construye, me construye pero no me eleva, no me hace mejor, ¿sabes? Hace que tenga sentido lo que yo estoy haciendo. Entonces, el consejo que te doy es escuchar las voces adecuadas y las demás ni dar mucha importancia, o sea, dar cero importancia al que te intenta destruir y al que te regala el oído con su mejor intención muchas veces, pues tampoco porque al final te lo crees. Entonces, si tienes, no sé, 100 personas al día que te dicen que eres el mejor es que corres el riesgo de creerte que eres el mejor y no lo eres, ¿sabes? Yo por eso admiro mucho a los creadores que hay hoy en día, vamos a decir top, pero no por el hecho de que sean los mejores, sino por la posición que tienen, sobre todo en otras redes sociales como en Twitch, como en mi propio YouTube, ¿no? Yo admiro muchísimo a un creador en concreto, bueno, es Vegetta, es Willy. Sí. Son dos creadores que... Bueno, son un poco los... Los papás, Los fundadores de YouTube España, ¿no? Prácticamente. Pues yo para mí estos dos creadores que yo los he visto pues desde que soy muy pequeño, que algo que les tengo como con mucho aprecio y visto desde fuera, sobre todo un yo pequeño, interior, es la constancia que han tenido y mira que no les ha caído poca, de hate y de insultos y de amenazas y sobre todo con un tema que tú lo sabrás de presuntamente que decían que tenían una relación entre ellos dos. Ah, sí, es verdad, es verdad. Y eso, en vez de sacar odio, sacaron un libro o muchos, se llamaban Wigeta, sacaron un montón de libros aprovechándose de la gente que les insultaba y les amenazaba y les decía de todo. Creo que ellos dos también me ayudaron en cierta manera y otros creadores de contenido, porque hay un montón de creadores de contenido que me han ayudado a desenvoluparme tanto la forma de expresarme como a no tener miedo a las cámaras ni a nada. Y ellos dos fueron la fuente de entretenimiento y la percepción de lo que es el odio y lo que es transformarlo para sacar algo de provecho. Y se les acusaba de tener una relación entre ellos, afectiva, amorosa, quieres decir. Sí, a Willy y a Vegetta. Me suena algo, pero no me va mucho el salseo, entonces tampoco me lo has dicho y me suena. Dijeron que tenían una relación y que, bueno, porque se fueron a vivir a Los Ángeles, luego estaban viviendo en Andorra y bueno. Y ya es motivo de señalamiento. Me parece muy interesante que saques este tema porque precisamente ayer leía algo sobre el acceso escolar relacionado con el colectivo, con el alumnado que pertenece, correcto, al colectivo LGTBI. ¿Vale? Entonces, los datos bastante recientes decían que más o menos el 48% del alumnado que pertenece a este colectivo ha sufrido acceso escolar. Pero espérate, de ese 48%, la mitad se había planteado el suicidio. Entonces digo, pero esto me parece una barbaridad. Y de nuevo, si te lo de memoria, de memoria, puedo ver esas personas que en aquel momento tú podías intuir lo que eran y ya recibían. O sea, tío, yo recuerdo ya perfectamente algunas personas del instituto que podías pensar, pues bueno, y se les machacaba por eso, se les señalaba. Motes, apodos, las palabras que no queremos decir de cómo se les llamaba. Sí. ¿Sabes? Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que sufrir si eres una persona? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Hoy en día, el 12% solo pide ayuda. El 12%. El 12%. Bueno, mira, vamos a hablar de datos, ¿vale? Porque tengo aquí los datos y como son bastante recientes y muy precisos, no me los quiero inventar. Mira, interesante. Según un estudio relativamente reciente de la Universidad Complutense de Madrid, hay aproximadamente 220.000 víctimas de bullying en España. Es que es una locura. Es una barbaridad. Y más de 74.000 abusadores, ojo a la edad, de entre 9 y 15 años. Un 16,3% del alumnado desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO se identifica como testigo. De las víctimas, una de cada tres no se lo cuenta a nadie, dos de cada diez víctimas y el 16,8% de los acusadores de la ESO asegura haber intentado quitarse la vida. Y lo mismo ocurre con el acoso online, donde incluso los agresores, curioso, son los que tienen más tendencias subidas, uno de cada cuatro, frente al 21% de las víctimas. Y en el ranking, por cierto, tengo por aquí la otra imagen que tampoco me la quiero inventar, según fuentes oficiales, sí, ONG Internacional sin fronteras, igual sabes lo que es. Dice, en primer lugar, México, 270.000 casos, segundo lugar en el mundo, Estados Unidos, 250.000 casos, poco para lo grande que es, pero cuidado. Notificados. Notificados, claro, pero España está en el tercer lugar. Sí. Del ranking mundial, o sea, tenemos un problema. Ha subido, ¿eh? Ha subido. Antes estaba en el quinto. O sea, que en lugar de ir a mejor, en 2021 estábamos en el quinto puesto. Quiero recordar, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para erradicar esto? Es que, si hablamos de suicidio, es que la principal causa de suicidio entre menores de edad es el acoso escolar. O sea, es que está en la fuente. Hoy en día está en el punto de mira. Sí que es verdad que lo de Latinoamérica está muy mal porque tengo a gente conocida y seguidores que me han escrito que son del otro lado, ¿no? Que me han dicho es que aquí está muy mal. Es que no hacen nada, no hay protocolo. Hay una periodista que se llama Antonella Martí que es argentina pero está viviendo en Estados Unidos. Tuve una entrevista con ella y en esa misma entrevista me comunicó que ojalá yo pudiera ir a esa parte del mundo a hacer charlas y hubiera alguien como yo allí porque no se tiene conciencia. ¿Sabes? Lo que decíamos antes, cosas de niños, cosas que han pasado toda la vida y no se han puesto etiquetas. Nunca se ha querido denunciar. Volvemos un poco a lo mismo. ¿Por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué hay muchas kiras hoy en día? Digo kira porque es la principal, pero está Alejandro, está el caso Sayén que pasó hace muy poquito. ¿Por qué hay tanta gente que se quita la vida y nadie hace nada? Esto es lo mismo que cuando estás en una carretera y pasas mil veces por esa misma carretera. De hecho, cuando hay su... balones fuera. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Pasa por una carretera y hay un montón de accidentes, pero ninguno se mata. Pero esa carretera no se cambia hasta que una persona se mata y la cambian. Cosa que con el bullying no pasa. ¿Por qué se han muerto cientos de niños no solo en España, fuera de España y nadie hace nada? Son los padres que se tienen que juntar como nosotros hacemos con la plataforma o yo como creador de contenido que hablo con diferentes menores porque a mí yo cuando hago una charla a mí nadie sale en el cole que me dice es que yo sufro bullying. Es a mí al día siguiente o a los días que me escriben los mismos alumnos y me dicen hay acoso. A mí me están haciendo. ¿Por qué? No se detecta. Fíjate, o sea, a ti te confiesan, claro, después de verte dar la charla te cuentan lo que están pasando. Sí. Hay un colegio en Andorra que es muy top allí. De hecho, yo creo que es el principal de Andorra. Cada año voy a hacer charlas. Es un colegio que anuncia públicamente que hay acoso escolar y que además lo intenta frenar. Yo me he encontrado con muchos casos allí que me han dicho pues a mí me han hecho, a mí me han dicho, a mí no sé qué. Yo conozco. Y luego te vas a otros colegios y detectas a niños que son agresores, son víctimas, pero en el momento que cae el agresor todos los demás caen. Es como un puzzle. Es entrar como un caballo de Troya y en el momento que estás dentro ya está. Bueno, porque luego el agresor tiene sus acompañantes que están en aquello metidos porque lidera el agresor, supongo. A mí me ayudó muchísimo algunos amigos que tuve, sobre todo la última etapa de la ESO, porque yo tengo dos personas en concreto, dos amigas, que voy a decir su nombre, si me lo permite, se llaman Desi y Ruth. Estas dos personas a mí me defendieron en el instituto cuando estaba entre segundo, tercer y cuarto a la hora del recreo porque eran los momentos en los que habían muchos puntos muertos, sobre todo en los lavabos había un punto muerto, en una zona del recreo también había otro punto muerto donde los profesores no se quedaban. A mí incluso el director me dijo si te pegan, pega tú también, poniendo la violencia antes que la palabra. O sea que estas dos amigas estaban ya como muy concienciadas con lo que me pasaba, ¿no? E intentaban defender. Por eso te digo que a veces cuando me escriben por redes sociales y me dicen pues directamente que tienen algún problema, yo siempre intento tener un contacto con ese centro de algún profesor, algún equipo directivo y les mando captura de lo que me envían. Les digo aquí está pasando esto. Así de primeras, pensando en quien pueda vernos que ahora mismo esté viviendo el problema. Yo de nuevo ahora mismo pienso como padre. Entonces, claro, yo lo primero que creo que haría si viera que no encuentro soluciones es cambiar al niño de colegio. Rápido, ¿no? Porque muchas veces es lo que piensas cuando acaba de manera tan catastrófica un caso de estos y dices, ostras, pero ¿por qué no lo cambiaron? Es verdad que podría haber pasado lo mismo que te pasó a ti que cambiabas y seguía el problema porque siempre ponían el foco en lo mismo. Pero, realmente, ¿qué les dirías a esos padres que están viviendo el problema ahora? ¿Qué tienen que hacer? Es que es difícil, visto desde la otra perspectiva. que denuncien. O sea, que sean ese dedo que todo el rato le está dando a la llaga. Que denuncien, que llamen a la tele, que escriban a la tele, que escriban a redes sociales, que suban vídeos a TikTok, que suban vídeos a Instagram, que lo anuncien y lo denuncien públicamente. No hay, hoy en día, mayor daño y mayor denuncia que anunciar algo públicamente. Yo tengo una amiga que su hija sufría en su escolar, nadie hizo nada hasta que lo denunció públicamente y la Generalitat se puso en contacto con ella y además se activaron diferentes protocolos. Pero hasta que no hizo el vídeo públicamente denunciando a la escuela no se activó ningún protocolo. Pero qué pena que tenga que ser así. Es así por la sociedad en la que estamos hoy en día. Esto también lo vi con Javier Sardá. Es que esto ha pasado toda la vida, sí. Pero antes hablabas, iba el profesor a decir algo habrás hecho. Los padres te decían algo habrás hecho. También está el tema de la sobreprotección de los niños, de los menores de edad. Sobreprotegemos mucho. Pero claro, ¿es un error? ¿O no? Porque la sociedad es un problema. Sí, sí, está como para protegerse. Quiero decir, sí, sí, sí. O los estás protegiendo o no los estás sobreprotegiendo. Claro, es que aquí hay un tema muy, es un hilo muy delicado. Entonces, se tienen que tener en cuenta muchas cartas sobre la mesa. Pero claro, como siempre se critica lo visual y no lo que está detrás, lo que decíamos antes, pues sacar conclusiones muy rápidas es muy fácil, ¿no? Pero meditarlas, muy poca gente las medita. Y a ese niño o niña, a ese adolescente que está ahora mismo en medio del asunto este, sufriéndolo, ¿qué le dirías? Pues mira, lo primero que el suicidio ni pensarlo es una solución. Eso por supuestísimo. O sea, que no tomen el suicidio como una carta a la que deben de elegir sí o sí si nada sale bien. Porque yo es lo que pensaba y me equivocaba. que yo no quiero ser tampoco un referente en ese sentido porque también soy una persona, soy un humano y se equivoca. Sí que es verdad que a mí me pasó y hago contenido un poco referente a este tema porque al final quiero seguir ayudando. Pese a que hay mucha gente que me dice que deje de hacer este tipo de contenido porque no ayuda a nadie, yo voy a seguir porque creo que mucha gente se puede sentir identificada. Entonces, si lo están sufriendo, no hay nada mejor que primero centrarse en los pilares, tus padres, amigos, que conocidos hay mucho pero amigos hay pocos. Eso es la diferencia. Gente que te quiere, abuelos, tíos, familia, lo que sea, que lo expliquen porque a veces es lo que decíamos, el silencio propio hace que no expliques una historia pero a lo mejor una segunda persona, un interlocutor puede intentar ayudarte a solucionar ese problema, y es yo creo la mayor potencia y sobre todo que tenga un hobby, que tenga un pasatiempo. En mi caso era la radio, yo hacía radio en un videojuego muy conocido en aquella época y me ayudaba, me escuchaba muchísima gente, me entretenía, me lo pasaba bien, me hacía aislarme de los problemas. ¿Por qué no? A lo mejor ahora es el momento si quieres hacer vídeos, si quieres hacer radio, si siempre has querido hacer algo, si es que ahora mismo puedes hacer lo que quieras, simplemente hay que tener imaginación y ganas. Bueno, pues muchas gracias por el mensaje que acabas de dar porque yo creo que va a ser de utilidad. Cuando antes te he dicho aquello de que este podcast contigo puede cambiar vidas, me refiero a eso, ¿no? A que solamente con que una persona cambie su actitud, asuma el papel que asuma o que le toque vivir por desgracia, yo creo que ya ha merecido la pena, por una sola persona ya hará merecido la pena. Hay una película que yo vi hace ya algunos años, se llama Efecto Mariposa, no sé si la has visto. Quiero recordar que me... Si me recuerdas un poco la película, a lo mejor. Bueno, no te puedo decir el nombre del prota porque soy un desastre para los nombres de actores. Bueno, es que no hay manera. Era un tema de recordar el pasado o algo así. Entonces había un momento que él se concentraba, volvía al pasado y entonces intentaba cambiar las tragedias que habían ocurrido, pero detonaban siempre en nuevas tragedias. O sea, cuando ordenaba su vida al volver hacia atrás, algo salía mal para alguien. Sí. O sea, no podía volver, pero hacía viajes en el tiempo hacia atrás siempre. Bien, hay una escena en esa película que a mí me impactó mucho, de hecho la recuerdo perfectamente que es bueno, en un momento dado de la infancia él sufre abuso en casa del padre de una amiga. El abuso consistía pues en grabarles. Les grababa vídeos sexuales a los dos niños jugando creo a que eran a Dan y Eva o algo, un rollo de estos. Creo recordar. Vale. Luego la película lo siento si alguno no lo ha visto no voy a contar toda la peli. Hoy estamos haciendo spoilers. Estamos haciendo muchos spoilers, tío. Nos van a hatear que no queremos. Pero bueno, lo que hacía básicamente era volver a ese punto otra vez para revivirlo pero él lo vuelve siendo un niño, cuerpo de niño pero mentalidad y vivencia de adulto del futuro. Entonces le dice poco más que sinvergüenza ¿qué estás haciendo? A ver, sí. Es que te quiero decir el nombre del actor Aston Katcher o algo así. ¿Vale? Sí. Lo diría mal, tío. Es que mi inglés Aston Katcher que estuvo con Demi Moore creo. Fue el novio de Demi Moore tío así jovencito guapetón. Yo veo series de Netflix y al día siguiente me he olvidado. El Aston Katcher sí. Vale. Seguro que alguno lo va a ver. Sí, yo sé qué. Pues sí, llevaba razón. En el fin del comentario comentario acertado premio para ti. Pues sí, entonces vuelve a ese momento de la peli de su vida ¿vale? No de la peli y cambia y deja sin palabras al adulto o sea a su usador en ese momento. Esto me hace pensar ¿qué harías tú si pudieras viajar al pasado y ser quien eres ahora en la vivencia y el cuerpo del Brian de hace 12 años 10? ¿Qué se puede hacer? Como adulto es que al final yo seguía lo que está establecido por ley. No, pero como niño digo, es decir ¿se lo dirías más a tus padres? ¿irías a buscar a un profesor? ¿irías a la policía? ¿qué harías? ¿qué harías? Mira, yo creo que me aislaría muchísimo más en mis padres. Yo creo que eso fue un error que yo hice en no decirle muchas cosas en aquella época cuando yo no les decía mucho de lo que me hacían en la escuela porque pensaba que les iba a defraudar y demás. Yo creo que sí a lo mejor posiblemente se lo explicaría muchísimo antes de que detonara todo. Yo creo que mi posición mental en aquel momento fue de mantenerme firme como ahora de intentar ser el fuerte pero al final acabas cayendo y creo que cuando caí cuando detoné ya era muy tarde. Entonces a lo mejor muchas consecuencias psicológicas muchas miedos que me han quedado hoy en día a lo mejor mirar a una persona a los ojos de yo tarde un año a lo mejor mirar a los ojos a mi pareja. ¿A tu pareja? Un año tarde el mirarle fijamente. Yo creo que son muchos miedos que a lo mejor no me hubieran surgido si lo hubiéramos parado a tiempo. Pero también soy consciente de que ahora viendo la perspectiva tampoco era cosa mía de mis padres sino también era de centro escolar también era de protocolos que no se hicieron no se activaron no existían en fin yo creo que era otra época pero por la parte que me pertoca hablar mal con mis padres. ¿Y crees que los amigos tuyos que vieron eso desde fuera cambiarían algo de lo que hicieron? Pues yo creo que sí las dos amigas estas que te he dicho hace un momento tengo muy poca gente que yo considere amigo de verdad tengo mucha gente conocida pero amistades pocas esta gente que yo pondría la mano en el fuego por ellos sí que sé que hubieran hecho más hubieran hecho muchísimo más también te digo con el campo de visión que tienen ahora porque en aquel momento tampoco podría haber hecho mucho yo creo que sí hubieran me hubieran defendido hubieran me hubieran anunciado más a los profesores todo lo que pasaba sí 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 más quiero recargarte una cosa ahora perspectiva que lo veo esto lo explicaba Abril Zamora que es una directora escritoria y también es profesora de la academia de hoy en día de operación triunfo cuando se publique esto ya no estará ote y acabado de esta edición pero trata mucho los temas psicológicos y el tema de la cosa escolar y ella contaba como desde perspectiva desde fuera que el tiempo puede pasar para todo el mundo lógicamente y te hace cambiar mentalmente pero a veces es un poco lo que decías del efecto mariposa cambiar cosas del pasado seguramente afecten en el futuro porque la consecuencia es la misma y todo está escrito ya entonces yo creo que todo lo que ha pasado por bueno o por malo tenía que pasar y ya está no volvería al pasado para cambiar nada ¿no cambiarías lo que ocurrió? no no porque creo que cada uno tiene una historia que contar y cada uno estamos aquí por algo entonces yo no digo que lo que me pasara fuera justo igual que lo de mis padres no ha sido nada justo con 22 años que tenía 21 perderlos pero creo que eso ha dado una forma de ver la vida me ha hecho madurar muchísimo antes que los demás me ha hecho comprender visionar focalizar mi vida con mucho tiempo de antelación y quizás eso es una virtud quizás no quizás me equivoco pero de eso trata la vida de aprender de equivocarse de caer y como dice el libro de que te golpees pero que no te derrotes imagino como decías hace un rato que mantener esa conexión con ellos que los sigues sintiendo es también parte de uno de tus pilares ¿no? enfocar tu vida también desde ese punto de vista más espiritual imagino que te ayuda también a seguir avanzando y avanzar hacia nuevos retos y superar obstáculos y supongo que esto es algo que te persigue un poco toda la vida cuando el cliente ha marcado tanto te va acompañando como tú decías ahora en las redes o sea tienes que seguir filtrando ¿en qué medida crees que esta conexión que tú sientes con ellos sigue siendo algo que te fortalece y te proyecta para continuar? pues yo he sido una persona siempre muy espiritual en este sentido yo siempre he creído mucho en que puede haber algo pero también es que esto a lo mejor hay mucha gente que no cree a lo mejor daría un para hacer otro podcast de modo cuarto milenio pero yo soy una persona que ha visto cosas y no son explicables y hay grabado psicofonías he ido con sitios o sea con amigos a sitios y te cuento una historia muy rápida fuimos a Madrid a Cuenca a un pueblecito perdido se llama Alcalá de la Vega y en una carretera lo vimos ocho personas a dos niñas vestidas de blanco las niñas tenían luz propia ojo no iluminaban alrededor solo se iluminaban ellas cogidas de la mano y cuando pasamos con el coche miramos hacia atrás y ya no estaban y lo visteis ocho personas lo vimos ocho personas era una carretera vacía campo alrededor kilómetros de campo y el pueblo a lo lejos y lo vimos todos yo soy una persona que como que ha traído mucho eso porque mis amigos no habían visto nada hasta que no han estado conmigo y han ido pasando cosas ruidos sonidos ir a un sitio y ver una sombra pasar son cosas que me han perseguido entonces cuando falleció mi padre yo supe que había fallecido porque lo noté detrás yo noté una presencia detrás mío muy fuerte mirándome y en ese momento dejé de hacer la RCP y me fui corriendo a la escalera a pedir ayuda yo ya sabía que ya no estaba pero algo interior mío dice voy a intentar ayudarles y con mi madre pasó lo mismo me va a despedir de mí yo sabía que si iba esa misma noche o al día siguiente iba a fallecer y efectivamente falleció siempre tenía una conexión muy fuerte con ellos y pactamos esto a lo mejor suena muy fuerte pero yo con mi madre como sabía que iba a fallecer y ella también lo sabía pactamos que en el momento que falleciera seguiríamos hablando y ella me prometió que intentaría hacer todo lo posible para mandar señales para comunicarse contigo sí y así ha sido o sea que sin duda tú crees que hay algo sí vida después de la vida algo hay no sé el qué pero algo hay no sé en qué punto en qué ángulo enfocarlo pero yo creo que sí por eso te digo que la conexión con mis padres es muy fuerte porque pactamos bueno con mi madre con mi padre no tuve la suerte de despedirme porque fue muy fugaz pero con mi madre pacté que en todo momento íbamos a estar juntos y que nos mandaríamos señales mutuamente para saber que estábamos bien y que estábamos aquí y me decías que sigues contándoles un poco tus progresos claro a consecuencia de ellos mira para mí era muy importante mi abuelo que poco sabemos de lo que hay al otro lado podemos tener fe desde un punto de vista de fe hablando de religión pero incluso desde esa fe podemos tener muchas dudas de cómo son porque por supuesto hombre es que yo estoy aquí no estoy allí pero desde la esperanza al final que te da la fe yo creo que puedes hacer muchas cosas yo muchas veces a veces a mi abuelo le llamaba Lavi Lavi no sé no sé si vas a oír esto pero incluso a veces digo Dios por favor dile que le echo de menos o si me escuchas tú de alguna manera te echo de menos ¿sabes? momentos así especiales como grabar esto me acuerdo de de él que era una persona fundamental en mi familia y en mi vida y puedo entender perfectamente que para ti sea igual porque yo tengo esa visión espiritual de la vida que veo que tú también la tienes y eso evidentemente respetamos al que no la tenga pero bueno me parece que esa conexión te aporta a ti dice de ti en el fondo habla de tu sensibilidad el trabajo que estás haciendo tiene que ver con tu sensibilidad tiene que ver con lo que has vivido porque si no no estarías atendiendo a personas que necesitan totalmente atención o sea también eso esa desgracia que viviste también posiblemente marcó propósito en ti en lo que estás haciendo ahora no solo de charlas sino pues ayudando educador social habla un poco más de esto por favor explica un poco más lo que haces bueno sí yo estoy con niños que sobre todo son escuelas que tienen alta complejidad es decir que tienen mucha inclusión por familias que son extranjeras por familias que prácticamente no hablan en catalán porque estamos aquí en Cataluña entonces intentas incluirlos en el sentido de ayudarles con el idioma ayudarles con los trabajos hago acompañamiento con una niña que tiene TEA en concreto bueno con diferentes niños que tienen TEA que pues bueno son muy difíciles de llevar en el sentido de que tienes que conocer muy bien lo que es el autismo porque los sonidos la forma de expresarse son personas hay gente que les les margina ¿no? socialmente es como me estás haciendo recordar un caso que hubo grabado un vídeo creo que en Barcelona de un niño con autismo que sufrió grabado en vídeo y tal y está publicado en Youtube sabes el cual te hago está publicado en Youtube ese vídeo y hay otros uno que se llama Izan que le grabaron cantando cumpleaños feliz y también le insultaban qué barbaridad pues eso es un poco lo que yo hago y por eso estudié lo que estudié es decir yo estaba muy perdido en la vida y decidí ayudar a los demás estudié auxiliar de enfermería para meterme en un hospital y entender que era la muerte y acompañar a la muerte y acompañar a ayudarles que suena muy fuerte pero es que es la verdad yo estaba en urgencias estaba en la UCI estaba en planta en época COVID yo vi como una sala de espera se convirtió en una morgue y el acompañamiento con las familias familias con videollamadas tenía compañeros que tenían que coger un respirador y quitárselo a la persona que tenía del lado porque saturaba a 90 y la otra persona saturaba a 50 dárselo a esa persona y de repente la persona que estaba bien bajaba y ya se la habías puesto a la otra y esa persona moría de hacer triaje ¿no? eras la muerte juzgabas totalmente entonces siempre he querido intentar ayudar a la gente siempre he estado mucho por hablar algo que cuando por ejemplo estás en un hospital que me parece muchísimo más importante que en una escuela te sientes solo en paredes blancas tienes una tele que tienes que apagar para ver tienes a la familia que te viene y tienes una cama y posiblemente con suerte tienes una persona al lado que también está enferma y solo ves por una ventana si tienes mucha suerte algunas vistas entonces creo que el hecho de poder hablar es lo que te puede salvar la vida y yo siempre que hacía la ronda por la noche mucha gente se quedaba pues a mirando el móvil el ordenador a mirar una serie o se dormían yo entraba a la habitación de algunas personas en concreto que querían y me tiraba ahí a hablar de la vida muchas se fueron que guay otras se quedaron y yo recuerdo abrazos y llorar con algunas personas como nunca lo he sentido te lo juro tengo la sensación como de llorar porque sientes que esa persona se va y y te lo transmite y es no sé es una profesión muy bonita y al final he estado en la vida he estado en el nacimiento he estado en el hospital con gente terminal y he estado en colegios con infantil con P3 que están naciendo en la vida he estado en los dos lados y te puedo asegurar que el transcurso de esa es es increíble ha sido muy inspirador escucharte me parece que eres un tío súper sensible pero con una sensibilidad que muy envidiable no tengo la menor duda de que de que lo que has dicho aquí va a trascender ¿sabes? Roca Project no tiene que ser algo que entretenga solamente tiene que ir un punto más allá y eso el mérito de eso lo tenéis vosotros los invitados invitados como tú que vengas aquí que hayamos podido hablar con esta naturalidad te estoy muy agradecido de verdad yo hay algo que tengo muy bueno y es que si no me transmite la persona paz es muy difícil que yo me abra y mira que hay cámaras grabando y cámaras en concreto que tienen un objetivo envidiable que me vas a ver hasta los poros pero cuando estoy hablando con una persona que transmite paz me olvido de todo lo que está aquí que guay y eso es lo bueno que creo que tienes que transmites paz pues muchas gracias o sea que yo te lo agradezco mucho para acabar te quiero hacer una pregunta mira hemos hablado de la muerte ahora en esta última etapa es de las pocas certezas que tenemos que vamos a morir la vida por eso es ahora la vida es ahora mañana al salir de aquí yo no lo sé yo no sé qué va a pasar la vida es ahora entonces cuando sea que acabe ¿qué te gustaría que recuerden de ti? la fortaleza por sobrevivir o por por haber continuado que mira que no me lo ha puesto fácil en la vida dicen que Dios aprieta pero nunca ahoga ¿no? es así el dicho pues yo creo que eso que sepan que que con 20 años con que soy un crío lo he pasado jodidamente mal que me han apretado la tuerca pero a un nivel que que me he hundido como prácticamente como el Titanic me he chocado contra un iceberg y me he hundido pero de alguna manera no sé por qué no sé por si hay algo interior si hay una fortaleza algo me ha hecho resurgir entonces que que se aprenda de todo que ni el cáncer ni nadie puede contigo hay una influencer que se llamaba Elena Elena Huelva que falleció de cáncer el año pasado y ella contaba toda su vida ¿no? como era sufrirlo como era todo y la superación que tenía esta chavala inmensa yo creo que es un poco esa focalización que veas la superación que veas la continuidad y ojalá que desde ahora hasta cuando pase todo lo que tenga que pasar y tristemente acabe mi historia aquí ¿no? haya hecho muchísimas cosas y este podcast forma la parte de de mi historia de nuestra historia y de la vida así sea muchas gracias tío nada a ti de verdad muchísimas gracias ojalá ojalá que sí de verdad fenomenal ¿nos vamos? nos vamos ahora se queda esto vacío y aquí se acaba la máquina que sale la pantalla de la pantalla de la pantalla venga de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla Gracias.